La maldición de ser feliz Es vivir en un sueño, es dormir en un puerto de alas Es poder ver el sol que también brilla en la madrugada Es vivir así con las estrellas pegando a la luna Navegando junto a ti sobre el cuna dorada luna Es ver como se pasan las horas volando por ti Amarte así es ser feliz Es vivir en la orilla de un río rosado y sereno Es poder ver los mundos felices y amor siempre lleno Es ver dos mariposas pesándose sobre esa rosa Encontrar un sentido distinto a todas las cosas Es ver como se pasan las horas volando por ti Amarte así es ser feliz Es vivir así con las estrellas pegando a la luna Navegando junto a ti sobre el cuna dorada luna Es ver como se pasan las horas volando por ti Amarte así es ser feliz Es vivir en la orilla de un río rosado y sereno Es poder ver los mundos felices y amor siempre lleno Es ver dos mariposas pesándose sobre esa rosa Es posear un sentido distinto a todas las cosas Es ver como se pasan las horas volando por ti Amarte así es ser feliz Amarte así es ser feliz